8888888 Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 08888. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Juegue el sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.